Dime quién te ama, quién te ama, sí Ya verás como tu sueño se cumple y al final Porque a Dios le gusta verte sonreír Porque eres su hijo y él te ama, sí Dime quién te ama, quién te ama, sí Él es Dios, cuida de las aves y de la creación Quien rige el universo siempre tu forma Nuestro padre es el mundo del Señor Aleluya Dime quién te ama, quién te ama, sí Al que pide recibe y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Dime quién te ama, quién te ama, sí Dime quién te ama, quién te ama, sí Dime quién te ama, quién te ama, sí Y al que busca se le halla y al que llama se le abrirá Yo soy Jesús, Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Yo soy Jesús, Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Dime quién te ama, quién te ama, sí Y al que pide recibe y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Dime quién te ama, quién te ama, sí Y al que pide recibe y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Buenos días, te sorprendes siempre con su bendición Hasta en los detalles puedes ver su amor Su deleite es protegerte con pasión Dime quién te ama, quién te ama, sí Con razón, porque eres la niña de sus ojos Si se meten contigo, se meten con Dios Adonai contigo, Él es tu protección Dime quién te ama, quién te ama, sí Dime quién te ama, quién te ama, sí Al que pide recibe y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Dime quién te ama, quién te ama, sí Al que pide recibe y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Yo soy Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Yo soy Jesús, la fuente de vida Fuente inagotable que sacia tu vida Dime quién te ama, quién te ama, sí Al que pide recibe y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Dime quién te ama, sí Y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Ya verás como tu sueño se cumple y al final Porque a Dios le gusta verte sonreír Porque eres su hijo, yo te amo, sí Dime quién te ama, quién te ama, sí Él es Dios Cuidado de los aves y de la creación Quien rige al universo siempre a tu fe Nuestro padre es el mundo, Señor Aleluya Dime quién te ama, quién te ama, sí Al que pide recibe y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Dime quién te ama, sí Al que pide recibe y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Yo soy Jesús, Jesús La fuente de vida, fuente inagotable que sacia tu vida Yo soy Jesús, Jesús La fuente de vida, fuente inagotable que sacia tu vida Dime quién te ama, quién te ama, sí Dime quién te ama, quién te ama, sí Al que pide recibe y al que busca se le halla Y al que llama se le abrirá Dime quién te ama, quién te ama, sí Al que pide recibe y al que busca se le halla Y el que llama se le abrirá Y el que llama se le abrirá